¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Si hay un nuevo nuevo video más de canal de videos, bueno, espero que estén muy bien. El día de hoy ya acaba de salir la temporada número 7, están viendo este video, bueno, es la madrugada y estoy ahorita mismo en directo por mi canal de Twitch. Pues vamos a probar lo que es la nueva temporada, vamos a ver los nuevos skins, todo nuevo. Creo que van a salir los trailers y obviamente utilicen el código de cabrón. Aquí anda el chat de este lado, pues bueno, no sé si quieren saludar, creo que les tocó un poco de retamos. Pero bueno, hermanos, vamos a ver justamente... Bueno, aquí está el chat, ¿no? Vamos a ver justamente el pase de batalla, voy a enseñarles todo el pase de batalla, de una vez lo vamos a comprar, ¿por qué no? No sé si hacer un sorteito, a ver el chat, ¿qué opina? ¿Hacemos sorteito en Insta? Ok, primero nos sale el trailer que llegamos. Ese pinche bananita, ¿cómo sale? Ok, ya reaccionamos al trailer ahorita, es mi tercera reacción yo creo. La despensa, hola despensa, hola, ¿qué pedo ya? A ver. Ok, esta temporada ya se trata de aliens, que la neta yo siento que es algo fresco, chido de Fortnite. Creo que ya probó de todo. Era lo que una vez comenté con un amigo, faltaba una temporada tematizada con alienígenas. Ok. Ok, mira, es la organización. Claro que, claro que... Ey, ¿vieron? O sea, en la pantalla de atrás se veía... Se veía Batman, o sea, justamente. Ya lo vimos, ya, ya lo vimos, estamos viendo datos curiosos. Cinco cosas que no sabías del nuevo trailer de Fortnite para el rollo. Estaría chido hacer ese video, no me lo copien, putos. Me emocioné cabroncismo cuando vi a Rick Sánchez, no lo esperaba, sinceramente. Esa parte, si esa parte de los que vieron Rick and Morty era una batalla de bandas. Entendí la referencia. Uf, Rick. Gracias, hermano. Es que esta es la voz de los videos. Temporada 7. Invasion. Furry Battle Royale. Ah, perro mamá, hombre. Verga, güey, ok. Vas a ir ahorita al trailer. Y ahí está el... ¿Cómo se llamaba? La fundación. Que cayó al agua. Verga, yo también. Verga, me excita a mí también mi voz. Fortnite, temporada 7, pasé de batalla. ¿Han visto la película de 4 de julio? Se me figura mucho por la nave. Estamos a punto de comenzar la guerra. Contra un enemigo que no comprendemos. Las probabilidades están en nuestra contra. Y hay invasores entre nosotros. ¡Hala! ¡Hala, verga! Ya había visto, pero ahorita estoy prestandole más atención a como a los pequeños detallitos del trailer. Pero nosotros tenemos algo que ellos no. Al Rick, güey. Una razón para luchar. Está perguisima, güey. Verga, güey. No importa si siempre estuvieron aquí. O si vienen de otro planeta. Superman, soy tu fan. Pito de Superman, yo. Y si quieren una guerra. Eso les daremos. Yo quiero a Rick Sánchez. Me vale verga lo demás, sinceramente. Mira, sí me emociona. El pase de batalla, yo creo que nada más porque Sánchez... De al lado izquierdo se veía a Rick Sánchez del... Pero con la versión mala, ¿no? O sea, la versión este... No recuerdo cómo se llamaba. Como derritada. El plan de midas ha comenzado. Comprar pase de batalla. No me va a suscribir, pero vamos a comprar el pasecito de batalla. Claro que sí, confirmar compra. Vamos a confirmar compra, hermanos. Venga, pase de batalla, compradito. Desbloqueado, vamos a verlo. Ni siquiera vi que había. Ok. Oh, miren, son como un... Parece un scroll, ¿no? Vamos a ver, siguiente, pase de batalla. Ok, hay nuevas estrellas, por lo que tengo entendido. Ok, ahora... Bueno, las estrellas... Puedes comprar cosas con las estrellas. La tienda y todo esto ha cambiado, ha mejorado. Aquí está... Que se ve más organizado, sinceramente. Siento que yo creo que era un desmadre en la temporada pasada. Aquí ya tenemos más, no sé... Más organizado. Mira, página. Y aquí ya lo tiene por página. Ahorita vamos a ver. Vamos a pasar rápidamente por el casillero. Bueno, aquí me muestra mi primer skin. Que esta es la skin del nivel 1. Ah, no, no, no. Espera. Se laguió. Ahí está. La skin del nivel 1. Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Tienda de objetos. Vamos a ver. La tienda de objetos, pues se supone que va a ser la misma, ¿no? No tengo pavos. ¿Cómo crees, hermano? O sea, la tienda de objetos no ha cambiado. Se ve bien. Se mantiene limpia. Correcta. Lo que ha cambiado aquí es el pase de batalla. Comprar niveles, ¿ok? Esta es la hoja 1. Ok. Si no, mira. Dice a diseñales. Ok. Ah, mira. Sí. Ok. Qué chido. O sea... Ah, puedes cambiarle los ojos. Ok. O sea, puedes hacerlo como a tu forma. No. Qué chingón. A ver. Oh, incluso este traje se ve bien, ¿eh? Me gusta, me gusta. Sí, puedes cambiarle todo. Incluso puedes hacerlo así. Güey, está bien cagado. Ay, bueno. Algunos se ve... Este se ve cagadísimo. Se ve cagadísimo. ¿Qué otra? Próximamente Superman. Me imagino que sí. Superman es la skin oculta. Miren, aquí está Superman. Aquí está en versiones de black, ¿no? Versión negro. ¿Cuál es este? Bueno. Todo esto no se puede desbloquear nada. Ok. La capa de Superman. El pendejo, miren. Se quedó atorado. Ah, ya no. Ah, ya no. Pero sí. A ver. ¿Cuál otro? Llévate recompensas. Las recompensas de aquí. Pues se ven chulas, ¿eh? El Rick Sánchez también. Oh, aquí está su versión. Este, la que dije. O sea, bueno. La mala. No me acuerdo cómo se llamaba esta versión específicamente. Pero sí. Chamoy. A ver, ¿qué más? Entonces, por acá. Bueno, esto es de Rick Sánchez y todo este pedo. Ahora vamos a ver el pase de batalla. Sí, porque aquí está lo del club. Comprar niveles. Pero vamos a ver el pase de batalla. Ok. Sí, página 1. Esto obtenemos en la página 1. Pero miren, podemos comprar con estrellas. Tengo 5 estrellas y puedo comprar algo de aquí. Tanto pavos. O sea, que me da 100 pavos. O sea, me imagino que esto lo puedes ir desbloqueando. Por ejemplo, esta cuesta 7. Este baile. Este arma cuesta 5 y así. Vamos a comprar algo. Verga, es que este pescadito no. Se ve bien bonito. Vamos a comprar algo. Pues la caída. ¿Cómo ven? Pues nos vamos a comprar los pavos. Miren, sí. Reclamar toda la página. No, no, no. Reclamar recompensa. Sí. Haces una recompensa. Deja presionado. Y ya tengo 100 pavos. Y estas estrellas que aparecen arriba. No sé cómo las consigas bien. Me imagino que jugando. Página número 2. Sí, miren. Ya es por páginas. O sea, en las páginas ya desbloqueamos todo esto. Y esto lo vamos comprando. Lo único que nos desbloquea. Me imagino que es el personaje. De nuevo baile. Oye, está chido. A ver en qué nivel tiene Rick Sánchez. Por ejemplo, este es... Bueno, este es página 4. Reclamar dice recompensa al nivel 30. Ok, dice ahí arriba qué niveles son. Aquí tenemos este personaje también. Jesús. Ve el mapa. Ahorita vamos a hacer nuestra primera partidita. Claro que sí. Cómo de que no. ¿Qué otra cosa? No, ahí está el Meow músculos, güey. Qué bonito. ¿Qué otro? Ok, bueno. Ah, este es... Wow. Ok. Bueno, aquí están viendo un poco de todo. Bueno, déjenme... Quítame mi cámara porque pues... Siento que esto algo un poco. Ahí está. Ok. ¿Qué más? Ok, bueno. Este personaje que... A mí no me llama mucho la atención. Bueno, aquí en esta versión ya. Esta versión se ve mejor. Me gusta más. ¡Ay, no! ¡Bien! Van a ver personalizadas. Simón, hermano. ¡No! Aquí tenemos todo lo de Rick and Morty. Rick Sánchez. Aquí tenemos esta... Bueno, la Delta. A ver este baile. ¡No! ¡No mames, güey! ¡Qué mierda, güey! Los que vieron Rick and Morty. Está mierguísima eso, güey. Y ya. Este es el nivel de... Bueno, este lo consigues al nivel 88. Bueno, alcanza el nivel 90 para desbloquear la página. Ok, toda la página. ¿Sí? No, ma. Ok, está más limpio. Me gusta más el diseño del... Del pase de batalla, sinceramente. Creo yo que está mucho mejor. Pero bueno. Eh, pues no hay mucho más que ver. Este es como lo más básico. Me quedé con 700 pavitos. Lo demás no ha cambiado. O sea, sigue siendo lo mismo. Gran mejora nada más en el pase de batalla. Porque incluso en la tienda de objetos, pues sigue estando igual. Sí, no ha cambiado nada. La tienda sigue siendo la misma de hoy. Pero, pues bueno. Eh, chicos. Yo aquí dejaré el video. Espero les haya gustado este pequeño pase de batalla. Bueno, este pequeño... ¿Cómo decirlo? Review del pase de batalla nuevo de Fortnite. Eh, si fue así deja tu like. Comparte el video con un amigo. Eh, si quieres ver más videos de este tipo. Porque por cierto. En unas horas. Estaré subiendo al canal. Y ahorita lo van a ver la gente de Twitch. Que anda aquí afortunada. Eh, todo. Todo. Todo lo que hay ahorita hasta el momento desbloqueado. Todos los personajes de todo el pase de batalla. Ya desbloqueados. Porque esta es mi cuenta. Y tengo... Ahí les voy a mostrar ahorita una que tiene todo ya de una vez. Así que, bueno. Si quieres ver ese video. Deja tu like. Lo subiré. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y, pues nada. Aquí está el chat un poco quieto. Pero, bueno. Aquí andamos. Gracias por estar en el video. Cuídense. Pasan la manita noche. Hasta luego. Mi nombre es Goner. Y esta es mamada. Sigan en mis redes sociales. Nos vemos chat. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Chau.